A Jesucristo ven sin tardar Que entre nosotros hoy Él está Y te convida con dulce afán Vierno diciéndote Oh cuán grata nuestra reunión Cuando al fin en celestial mansión Con Él estemos en comunión Gozando eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque ante la tu bienestar Vuelve a decirte de Él Oh cuán grata nuestra reunión Cuando al fin en celestial mansión Con Él estemos en comunión Gozando eterno bien Su voz escucha sin vacilar Y grato acepta lo que hoy te da Tal vez mañana no habrá lugar No te detengas ver Oh cuán grata nuestra reunión Cuando al fin en celestial mansión Con Él estemos en comunión Gozando eterno bien No te detengas ver No te detengas ver No te detengas ver Oh cuán grata nuestra reunión No te detengas ver No te detengas ver No te detengas ver